a destrezarme yo creo que con alguien más va a salir porque mañana kilo la moto y otra misión no yo voy a lo mío yo no me ando metiendo a nadie de los demás seguramente seguramente me dijo que él se va a ir adelante allá voy a ir de noche me voy a ir para allá vámonos en el carro que alquilar me dijo ya 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 no 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 sé. Allá estaba con Armando ahorita. ¡No mientes! ¡Viejo! Solo en El Salvador entendemos la... ¡Ay, no! ¿Y qué hizo? ¡Hey! A ver cuánto esperamos aquí. ¡Ay, no! ¡Ya llevamos un minuto! ¡Ahí está! ¡Ah, dónde está! ¡Julio! ¡Hey! Apague la luz para chugar. ¡Ya! ¿Te vas a poner chocito para bailar? Sí, pero es que si no querían me mover eso, solo van a hacer una foto conmigo. ¡Ah! ¡Ah, puede ser que no pongan todavía! Entonces... ¡Van a tomarse fotos ahorita, dicen! ¡Van a estudiar! Bueno, a continuación, para la foto del recuerdo, los que se quieren acercar, pueden hacerlo aquí al área del pastel. ¡Buscate a sapo! ¡Van a ayudar a mi papá! ¡Prende la luz ahí! Así que si usted puede pasar... ¿Quiere pasar? ¡Prende la luz! ¡Prende la luz, Julio! A tomarse esa foto del recuerdo... ¡Prende la luz, Julio! ¡Prende la luz, Julio! Puede acercarse aquí, al área del pastel. ¿Quién quiere ir? ¿Quién? ¡Ah, no! Ni porque es tu prima de ayer. ¡No creo! ¡Ah, no creo que sea! ¡No creo que sea tan de verdad tan eso! ¡Y lo que pasa que fíjese que cuando estaba ahí! ¡Cuando se ponía las tortillas! ¿Qué pasó? ¡Estaba como algo triste y estaba llorando! bus desde cuándo pero usted sabe por qué va a usted ya le conté y entonces me mandaron un mensaje porque ya se dieron cuenta no podemos decir aquí entonces me puse a llorar me puse a llorar y nadie entendió eso y las normas mal pensadas pero él te escribió primero no me diste que la confianza te voy a dar la clave cuando sea en confianza si me lo voy a contar esto en confianza pero no me dice en confianza no me dice la palabra clave no lo voy a contar no lo pareció en el cuerpo en la cara no no obviamente mi cara más bonita es tan como cortada con la misma tijera las dos tan locas pero que enseñando esta niña no 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 la voy a cortar yo así va y entonces si es así es la norma es la norma es la norma es mal lo comido es mal lo comido si me gusta nos vamos a hurtar vaya loca pero yo te acepto en la vida tiene que acercar uno con asalto como dijo en la mañana con su santidad de trabajar no pero solo eso dice después que nos extrañen yo me puedo tratar de loca que no soy normal que ando de birrionda a mi me da lo mismo uno nunca tiene que aparentar pero si no tiene razón porque yo soy fiel si se me pone uno bueno me toca pues si se me pone enfrente uno le hace la S no el paterno no el paterno así como andadito desatado no te va a perder no ay vámonos y un saludo ya lo que están pidiendo una a ellos una dicha esto es lo que dijeron presente en la nueva catalella dijeron no la nueva catalella renovada pero al final mirate los dos dijeron mirate mirate Ivania dijeron preséntenos a las catalellas ah no no vaya nada no vaya primero mire vamos a vaya primero que pase ella ay pero esta le quitando antes si vos se vaya planteando anda sumir el estómago primero no me vaya a criticar la párfara jajaja jajaja vos mirame de aquí para arriba decir mira de aquí para arriba va desde el que pasa la cara desde el que ahora ella ha nacido jajaja mire mire que mire de aquí para acá mire de aquí para allá yo fuera yo fuera yo fuera yo fuera vos le di la vuelta jajaja presentes me llamo Gabriela como el chito en la boca venga 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 espérate espérate que ella te muestra mira lo que te enseñe a mi nadie me ha enseñado yo lo he aprendido jajajaja es difícil enseñarte ay no va pues si no te lo he enseñado yo ay no y esto que no ha calentado para el baile todavía yo le puedo hacer de todo si quieren le puedo perrear como sea como sea como sea también a usted y tra y tra y tra a estos bichos le gusta perrear entonces a quien de la si quieren los dos conmigo entrala jajajaja a quien elige que bonito es no a quien somos hermanas ah yo me llamo Camila pero me dicen Cataleya ella se llama Gaby y le dicen Cataleya ella se llama Cataleya Cataleya del Simón Cataleya del Simón no la mira a ella y la hay ahí cuaca que casi seco con ella con ella con ella con ella era toda ahorita ni solo no me vaya a dar una decepción porque le voy a meter pero más tarde miren él ojalá ella porque parece que no me quede madre no en una de las dos me voy a ir la cara de las dos voy a dar el besito a mi y yo me he fijado yo tengo más que me parece mira con el gordito no vas a aguantar en este mundo ya no es el mismo de este borde ha ido a arruinar toda la ahora vimos a Trillin allí por el caminita lo vimos y pintándole y va a desilbarle arruinado que va a perder toda cajutla las tortillas a gastar mi saliva de por gusto con estos hombres no no yo tengo que ser no ah me quedo envidiosa quiero que se perdieron vámonos no 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 esto es tóxico también